Pero la cuestión es esa, ha sido demasiado dinero, miles, dos mil millones de pesos para prevenir, para concientizar, para llegar a lo más profundo de la sociedad, que vaya cambiando esas mentes machistas al machismo arraigado que está en el país. Como decía ayer la misma fiscal a nivel Latinoamérica, esas culturas deben de acabar, pero la autoridad debe de rendir cuentas también. Ahorita leo todos cómo ha llegado gente también sobre el tema de la familia. Ahorita los voy a leer al respecto. Emilio Hoyos, ¿cuántos policías van muertos en Sonora? Otra situación delicada. Diez policías muertos en lo que va el año. ¿Sí? Buenos días. Buen día Luis Alberto, buen día a todo el auditorio del Proyecto Puente. Así es, antes que nada, pues desde el observatorio enviamos nuestras más sentidas condolencias a estos familiares, seres queridos de estos policías que terriblemente fueron asesinados el día de ayer. Bueno, el día de ayer supimos la noticia. Ya van diez en Sonora, en lo que va de este año, de este dos mil diecinueve, en un reconteo nacional a través de la organización Causa en Común. Ha habido alrededor de ciento cincuenta y cinco, ciento cincuenta y cinco policías asesinados en México. Aquí en Sonora ya íbamos diez, es pues lamentable. Pero es dos mil diecinueve, ¿verdad? Dos mil diecinueve, así es, sí. Así es, dos mil diecinueve, pues se habían presentado en policías municipales, de la agencia de investigaciones, y hoy pues desafortunadamente también se suma a esta terrible lista policía, de la Policía Estatal de Seguridad Pública. ¿Quiénes son? A ver, porque si me puedes decir, por favor. Sí, estos policías asesinados es el comandante Alberto Vázquez Varela, de la Policía Estatal de Seguridad Pública, y el oficial Martín Roberto Piñuelas Chávez, de la Policía Estatal de Seguridad Pública, ¿no? Pues en un comunicado nos enteramos de que los levantaron, los hallaron en un paraje en la carretera de Sonoyta a Puerto Peñaco, por lo que se hizo mención en un comunicado. Y pues se suma, pues no, desafortunadamente a estas terribles noticias de violencia que hemos vivido en las últimas semanas, y la semana pasada también ya tuvimos hechos violentos, desafortunadamente. La pregunta, pues es, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? O más bien, ¿cómo van las investigaciones en torno a los asesinatos de estos 10 policías? Que también hay que considerar que no pueden quedar impunes, porque esa impunidad no queremos que vaya a generar más violencia hacia ellos. Vemos claramente de parte de todas las personas que hay una confrontación a la autoridad, eso parece ser más que evidente al estar matando a nuestros policías. Entonces creo yo que sí hay que tomar en consideración la celeridad que se le pueda dar a las investigaciones para la resolución de este caso. Confiamos también en la fiscalía, evidentemente, pues una fiscalía que desafortunadamente, por llamar de alguna manera, ha tenido mucho trabajo en ese sentido, en todos los aspectos. Pero bueno, siempre ha salido adelante en todo este tipo de situaciones, como lo hemos comentado, no es la primera vez. Ya en el pasado se habían suscitado hechos violentos contra policías allá por 2009, 2010. Entonces, pues esperamos que sí sea para ellos. Oye, Emilio, ¿por qué han muerto sus policías? ¿Cuál es el motivo que se presenta? Bueno, sabemos, no está claro o es obvio, está en medio de la escena del crimen, uno o algo, pero ¿qué dicen las investigaciones? Se dice muy poco, ¿verdad? Bueno, se dice muy poco, pues por obvias razones. Bueno, pues lo que hemos conocido a través de las notas o de los comunicados o de los hechos cuando se suscitan a través de los medios de información, pues la mayoría, bueno, todos los 10 han sido de manera violenta, es decir, asesinados. A estos oficiales, desafortunadamente también con su uniforme, pues fueron al parecer ultimados con arma de fuego. Los que el comandante también que pasó en Guaymas ya ahora a principios de año y los oficiales de la agencia ministerial también fueron de manera violenta, con ráfagas de fuego, de alto calibre. Entonces, pues bueno, nos queda más que esperar que la fiscalía siga en las investigaciones. Creemos nosotros que sacarán adelante todos estos casos y sobre todo, pues también es importante que la autoridad, y ayer se mencionaba, ayer nos invitaron a la reunión de transversalidad donde estuvo presente la gobernadora, y pues ahí se hizo mención de parte de las autoridades que estos crímenes no van a quedar impunes. Sin duda. ¿Cómo viste ayer la reunión, precisamente hablando de...? Mira, Luis Alberto, pues tú sabes, el auditorio sabe que nosotros desde el observatorio hemos sido muy críticos de las autoridades en muchos de los aspectos en materia de seguridad, justicia y derechos humanos. Antes que nada, pues estamos agradecidos por la invitación que nos hicieron las autoridades estatales a esta reunión. Creemos y estamos convencidos, y lo hemos dicho siempre, que es necesario evidentemente apostar a esa unión desde sociedad y gobierno para buscar estas soluciones. Vi que las autoridades están retomando, es más, ajustando el modelo de seguridad, así lo anunció David Anaya, de prevención del delito suilo, respecto al ajuste del modelo de seguridad que ellos están coordinando con otras autoridades municipales. Nos parece bien en ese sentido. Por otra parte, vimos a una gobernadora, sí, muy indignada y muy sensible. Yo creo que fue muy certero lo que dijo, de hecho, pues nosotros lo hemos comentado en ese sentido, de que este repunte de violencia que hemos tenido, pues no nomás en Sonora, también que se ha venido a dar a nivel nacional, pues es un momento donde hay un área de oportunidad para salir adelante de todo esto. Yo te puedo decir nosotros desde el observatorio que creemos que ahorita los titulares de las dependencias como Seguridad Pública, como la Secretaría de Seguridad, como la misma Fiscalía, pues se encuentran al menos en una mayor apertura, ¿no?, en una mayor capacidad de los titulares en búsqueda de espacios, de diálogo, de apertura, de propuestas, a la cual creemos y estamos seguros que podemos ir encaminados todos, ¿no? Se presentó la aplicación Mujeres Seguras, lo cual me queda claro, las autoridades lo dijeron, es una herramienta más, estamos de acuerdo que pues una aplicación, todos sabemos que no venía a resolver un problema, sin embargo, es una herramienta más que se pone a disposición de la ciudadanía, de las mujeres, y que creo que evidentemente pues viene a abonar un poco en los esfuerzos que se puedan dar, ¿no?, ahorita... ¿Están actuando y están respondiendo bien las autoridades, crees tú? Yo creo que de momento sí, al momento de cambiar el modelo, el modelo de seguridad que ya tenía la Secretaría. Ahorita no nomás están focalizando el delito, además de eso lo mencionó Suilo, hay un tablero de control por dependencia, porque si bien el fenómeno de la violencia es multifactorial, como lo hemos señalado, también va a haber una evaluación a las dependencias, que ahí es un área pues muy interesante, muy importante, ¿no?, qué están haciendo las dependencias, las diferentes dependencias que se suman a la labor respecto a la seguridad, y si realmente están cumpliendo sus metas, ¿no? Yo creo que esto es lo... esta focalización hacia eso es interesante, y bueno, hay que estar atentos, ¿no? O sea, hay que estar atentos a que se continúe de una mejor manera en esto. Bien, pues estaremos al pendiente, sí, porque las mujeres están muy enojadas, la verdad, y ahí, como decían ayer también aquí, por ejemplo, lo que queremos no solo es lo punitivo, ¿no? Lo que queremos es que no nos maten, no nos asesinen, punto, porque lo que nos sirve es que nos estén asesinando, dicen también, ¿no? Veremos, pero por lo pronto, dices tú, las autoridades se han reunido, se han convergido en torno a esta necesidad, y ojalá se sigan reuniendo así esas reuniones de transversalidad, ya la estaremos analizando también con Mariana Carrera. Emilio, te agradezco mucho, Emilio. Gracias, Luis Alberto, buen día. Gracias, buenos días. Si tienen más dudas sobre la aplicación, está ahí en proyectopuente.com.mx, lo que ahorita nos explicaba Casanda López, también está ahí en el portal, ¿no? Y es de las notas más leídas ayer, en verdad, la gente, cientos y cientos de compartidas, de hecho, no sé, voy a empezar a leer un poco los, ¿cómo se puede decir?, los alcances, ¿no?, de ciertas informaciones, por ejemplo, para ir socializando en redes sociales, cuántos alcances tienen, por ejemplo, cuánta gente la ha visto, cuánta gente ha comentado, interactuado, porque somos una empresa también que socializa la información en redes sociales y de mucho impacto, y ahí usted en Facebook puede seguir nuestras publicaciones, en Facebook Live de Proyecto Puente, en Facebook de Proyecto Puente también, usted puede compartir, comentar. Estamos también en proyectopuente.com.mx. Sonora, una película de Springfield que muestra la xenofobia contra los chinos, ahí en proyectopuente.com.mx está la información. Voy a hacer un corte y vuelvo con lo que en Guaymas encontraron a la niña, al parecer que estuvo perdida algunos niños, algunos días, la historia, lo que salió ayer a decir Rosario, o la alcaldesa de Navajoa, la crisis en Navajoa, y hoy en la tarde le presento en la tarde-noche la crisis que está en Nogales, en Navajoa, en Empalme, en Guaymas, envejecimiento prematuro, o frente a qué estamos con lo que está pasando en el Estado, ya de manera muy, pero muy rápida a lo que estábamos acostumbrados. Señor, volvemos.